...con la doctora Vanessa Ems para hablar sobre la importancia que tiene hablar de salud mental. ¿Cómo anda doctora? Bienvenida a Desayunos. Muchas gracias, gracias por estar acá. ¿Por qué es importante que haya un Día Internacional de la Salud Mental? Y bueno, porque nos cuesta hablar de salud mental, nos cuesta decir y acercarnos a los profesionales que se dedican a la salud mental, entonces hay que hablar, hay que hablar sobre salud mental, hay que hablar sobre prevención de la salud mental y promocionarla como un hecho importante y tenemos que encontrar del otro lado también alguien que escuche, que sepa escuchar y entonces la necesidad de buscar y de visibilizar esto para que la salud mental se vuelva algo más cercano y posible y accesible para todos, implica que hablemos de eso, que no sea un tabú, que podamos compartir situaciones de dolor, primero quizás con un amigo, con un familiar y si es necesario después con un técnico, un psiquiatra o un psicólogo, pero hay que hablar de eso para que sensibilizar a la población y que la población se pueda acercar y le pierda el miedo a hablar de lo que está sintiendo y lo que le está pasando. ¿Cuáles son las alertas para aquellos que estén mirando que nos indican que bueno, es preciso pedir ayuda? Bueno, las alertas más importantes tienen que ver con una pérdida en la funcionalidad en cualquiera de las áreas de la vida, cuando uno pierde funcionamiento, calidad en su funcionamiento, así sea dentro de la familia, en lo laboral, en lo estudiantil, en lo profesional, en lo social, muchas veces pasa un amigo que nos dice, te veo mal, qué te está pasando, hace mucho que no nos juntamos, qué pasó, o cuando en el trabajo te marcan que no estás funcionando como funcionás habitualmente y cuando sentís internamente que hay algo que no está bien y que vos no estás pudiendo disfrutar y cumplir y hacer las cosas que te gustan en las distintas áreas de tu vida, bueno, ahí eso es una alerta. Cuando la persona no logra identificar, porque muchas veces los que están pasando en ese proceso no logran darse cuenta, también es importante que el entorno esté atento y pueda ofrecer ayuda, eso, ¿cómo podemos hacer? Bueno, en esto de ofrecer ayuda está esto de poder decir, te veo distinto, te veo mal, qué te está pasando, y también cuando la persona se acerca a decir algo, poder escuchar, no minimizar, no decir, ay, no es nada, es un bajón y chau, no, no, prestarle oído, escucha al sufrimiento, y bueno, quizás a partir de esa primer charla la situación no es algo complejo, se destraba y se sigue adelante y no pasó nada y uno se recupera y sigue, o no, y entonces hay que acompañar a hacer una consulta profesional. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar acá en el Hall de Clínicas en la jornada de hoy? Hoy lo que estamos haciendo es una jornada de sensibilización y de promoción en salud mental, entonces lo que están haciendo los docentes, residentes y posgrados de la unidad académica es acercarse con un folleto que tiene ciertas pautas vinculadas a un buen desempeño en salud y prestándose a escuchar cualquier duda o pregunta que tengan los que están ingresando en el Hall del Hospital de Clínicas. Muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, gracias a ustedes. Ahí teníamos a la doctora Vanessa Ems contándonos todo sobre la actividad que se está desarrollando acá en el Hospital de Clínicas en el marco del Día Internacional de la Salud Mental. Excelente iniciativa, gracias Nadia. Beso grande, nos vemos en un rato. Tenemos más después.